Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paul, ahorita traemos a Nano a que pruebe la tradicional comida mexicana, no solamente tacos. Y obviamente Nano viene preparado con su playera. Ah, es la de México. ¿Qué es la selección mexicana? Es la selección mexicana. Es la que representa a todo México, exactamente. Y pues Paul, vamos a un lugar de tradición aquí en Puerto Vallarta. No voy a menospreciar de los restaurantes que hay de comida mexicana porque hay muchos. Pero este es de los primeros que ha habido aquí en Vallarta. Sí, de hecho es de los más conocidos aquí en Puerto Vallarta. De hecho se encuentra justo al lado de la catedral de Puerto Vallarta. Que se llama El Campanario y como pueden ver está súper lleno. Vamos a ver si alcanzamos el lugar, Mario. Vamos a ver si tiene espacio. Nosotros tiene que estar lleno. Ajá, está hielo. Más o menos. Y hace una calor, ¿verdad Nano? Vente, vente, vente. Vamos a ver. Vamos a lanzar. Vamos a ver si tenemos lugar o no tenemos lugar. Exacto. Sí, es el lugar. Sí, es el lugar. Mira, motocicletas. Un montón de ellas. ¿Pero qué clase de comida hay acá? Aquí es clase de tipo mexicana, o sea, no nomás tacos al paso. Fíjate Nano, aquí en estos restaurantes venden la tradicional comida mexicana, la original. La original, no nomás tacos. Lo que es pozole, tostadas, tacos dorados, sopes, enchiladas, flautas, tamales y puede ser como un plato mexicano que te trae todo en un solo plato. Trae un tamal, trae un sope, una tostada. Ah, es mezclado. Ese es el que vamos a pedir para que pruebes cada uno. De todo. Cada uno. Obviamente tú lo vas a hacer, tú lo vas a probar porque tú eres el anfitrión, tú eres el que viene a demostrar. A nosotros allá en El Salvador cuando decimos, vamos a comer comida mexicana. Vamos a comer, pero lo más normal son los tacos de pollo, los burritos, pero yo creo que veo que aquí no venden burritos. No, sí venden, sí venden, pero es que a veces se confunden. El taco también es mexicano, pero esto es como que más casero. Esto es más mexicano porque el taco es algo típico. Comida rápida. Pero el taco en sí es muy representativo de México, pero también hay mucho más al trascunro de la comida mexicana. Yo todo el tiempo, desde que he venido a un montón de veces a México, nunca venden tacos de pollo. Sí venden, fíjate que se llaman tacos dorados. Tacos dorados. De pollo. ¿Quién tacos dorados? Sí. Lo que vamos a pedir ahorita va a ser un plato mexicano. El plato mexicano es el que trae varias cosas, ¿no? En general. Sí, claro, un plato mexicano. ¿El plato mexicano te gustaría de pollo? De pollo, ajá, de pollo. ¿Con atole? Sí, por favor. Sí, es que también el atole es tradición de México. Ah, muy tradicional. Ah, el atolito. El atolito, sí. Sí, lo van a traer ahorita. Ah, pues. Y vas a probar cada una de las cosas. Es que a veces los extranjeros confunden de repente que solamente venden tacos aquí. Taco, taco. No, pues es como que es comida rápida. Eso es lo más común. Comorita. ¿Qué quieres? Ah, pues tacos. Y nos vamos a la esquina y la encontramos en cualquier esquina. Y esto lo encuentras un poco más difícil porque son negocios ya establecidos. Esa comida es más típico que la cocina ya sea en las casas mexicanas que en un restaurante. Bueno, a tu corazón me estaban diciendo que me ibas a traer aquí. Sí, para que pruebes. No, pero en realidad es que yo cada vez que vengo aquí a México siempre los tengo probando los normales en los tacos. Ajá. Porque después que terminamos de aquí voy a comer más tacos. Ajá, exacto. Claro, ahorita vamos a ir a los tacos. A los tacos. A los de acuerdo, también es puro mi amigazo calleja. Oye, Nuno. Bueno, esta es de ley. Pero por eso pedimos de pollo. Porque sabemos que tú comes pollo. Ajá, exacto. Oh, sí. Ajá, porque también de carne de pierna. Pierna es de res. Pero mejor así te pedimos pollo. Es que no es que aquí te hayan mucho res. Aquí es mucho lo que es tunco, puerco y mucha carne de res. Pollo, eso se come, pero es muy poco. Bueno, les puedo decir, desde que he estado aquí solo comiendo res y res y res y res. Res y res, ¿dónde? Sí, bueno, rica. Solo una vez hemos comido pollo. Ajá, exacto. Conchiladas. Aquí solamente pollo cuando estamos enfermos. Eso es lo que te dan como dieta. Exacto. No es como dieta, sino que el caldo del pollo pues trae muchos nutrientes. Ajá, para que te levantes. Pero, dijeras, también, como dices, allá existen los tacos de pollo. Aquí existen las enchiladas de pollo o los tacos dorados de pollo que se le llaman flauta. No, pero fíjate, Paul, sí venden tacos de pollo. Ayer, a donde fuimos a los tacos del pastor, tú pides tacos de chicken, de pollo y sí se los venden. Ajá. Unas, 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 unas. Jajajaja. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Aquí, mira, aquí te tienen el... Aquí te tienen el... El atol. Ah, el atol. Y es así. Así como uno lo tratan, así uno da la propina. Ajájajaja. Ajájaja. Yo la neta no se de que sea tampoco. Es que tiene un sabor mas probado, tiene un sabor como... Tiene un saborcito que no se. Es de vainilla, nano. No. A ver, a ver, a ver. Ah, es rico. Como de nuez. Como de nuez. Como de nuez. Como de nuez. Esta bien dulce. Esta rico. Una vez que fuimos a Guadalajara probamos de nuez. Es como de nuez, no se de que sea. Este es mas rico. Pero este esta mas rico. Tome la foto y se la veo a tu mamá. Exacto. A ver si nos hace un día de eso, nano. Uy, que rápido. Este es lo mexicano. Si, exacto. Mira. ¿Quieren que les traiga el plato? No, no, no. Todo bien. Somos hermanos. Mi baba come el y el mi baba y así. Exacto. ¿De que es el atol? ¿El atole? Baila con canela. Baila con canela. Baila con canela. Perfecto. Ajá. Fíjate, Paul. Aquí trae lo que es un sope, un taco dorado, una enchilada y tu caldo de pollo. Caldo de pollo, exactamente. Es nutriente. Es nutriente todo esto. Es nutriente todo esto. Es típico mexicano. Y aquí ya tu le puedes poner tu... Lo que quieras, ya sea la ensalada. El rábanos. La lechuga o la cebolla y el limón. Y pues prueba, nano. Primero, ¿por qué empezarías? ¿Por el sope, por el taco dorado o por la enchilada? Mira, voy a comenzar de arriba para abajo. Para abajo. Porque si comienzo de abajo para arriba, no disfrutarías nada. Exacto. Voy a disfrutar. Ok. Una mordidita de este sope. ¿Qué es eso? En El Salvador un sope es uno de los que se andan a comiéndolo en mi mare muerto. Sopilote. Sope. El pájaro. Ah, el sopilote. Aquí son sopilotes en México. Ah, el pájaro que te está esperando ahí. A ver. Eso se ve rico, eh. La neta. Es de pollo, nano. No desconfíes. Si te fijas, la masa es como lo de una pupusa, obvio, no trae queso derretido. No, pero pues es muy parecida a lo que es la pupusa, pues, pero por afuera. No, no está por dentro. ¿Está rico? Sí, está buena. Riquísimo. ¿Te falta? Siguiente paso, que es el taco dorado. Ya que si viniera con gran hambre, creo que toda esta orden yo me la comería. Rápido, ¿verdad? Sí. A ver, pruébalo. Tres pollo. Es de pollo y taco y tortilla de... Es de maíz, jamás que es dorado. Mmm. Dime, ¿a qué se parece El Salvador? Lo que son salvadoreños, que son de otro país, es que se parece a los pasteles de El Salvador. Pastelitas. Los pastelitas. Exacto. Diga, la enchilada, nomás que igual. La enchiladita. No sé si te la quieres comer con la mano o con cuchillo. Una mano al estilo salvadoreño. Ok, está bien. Es enchilada. Esa es con... Es con tortilla muy blanda. Esa yo pienso ya la habías probado en nuestra casa, ¿verdad Nano? Muy parecida. No, hay mucha enchilada. Hay mucha enchilada. Por último... El caldo. El caldo de pollo. El caldo me estaba quedando. Sí. Nomás que le puedes poner... Lo puedes preparar. Cebolla, le puedes poner col. Espera, mejor lo voy a tomar así. Ah, solo? A ver qué tan buena o así. Un alabanero. No te gustó. ¿Qué tiene? ¿No te gustó? ¿Está ácido o qué? A alguien que no le gustó a Nano. Yo soy quien amata de sopa. Ahí se viene el gesto nomás. Yo soy quien amata de sopa. Y está salada. Ah, está saladita. Es que aquí en México todos le echamos... Se usa mucho la sal. Le echamos todo sal. Nano, la pregunta del millón. ¿Cuál de esos tres platos de sopa, ¿no? Cuatro? ¿Te gustó más? Taco dorado. Taco dorado. Y de ahí... El que sigue. Segundo lugar. Segundo lugar. Segundo lugar se queda... Este, ¿no? La enchilada. Tercer lugar se queda la sopa. El sope. El sope. Y de último, este. De último. La sopa. En primer lugar, tacos al pastor. Ah, no quedó. Ah, solamente. Ojo, Paul. Aunque falta el pozole. Ah, exacto. Y el menudo. Yo siento que este, no sé si traiga grano. Si traiga grano. Es pozole de pollo. Es pozole de pollo, Nano. Normalmente los mexicanos lo probamos como pozole de maíz. Es maíz, es maíz. Ah, maíz. Ah, maíz. Sí, es pozole. No, no, no. Es pozole, mira. Es pozole. Es pozole. Maíz. Está rico. Pozole de pollo. Ajá. Normalmente nosotros los mexicanos lo comemos con res. Ese es pozole, no es caldo de pollo, es pozole. Ajá. Hasta ahorita descubrimos los grandes que están dentro ya. Exacto. Sí, pero están bien buenos. Los grandes están muy ricos. ¿Quieres encargar un tamal? Que lo pruebe, Nano. Que lo pruebe, sí, un tamal. Ajá, porque también es plazo típico. Ah, es tradición. Ah, exacto. Pide un tamal. Pide un tamal. Así que ahorita vamos a pedir un tamal. Ajá, ahorita vamos a regresar. Ay, tamalito. ¿De qué lo prefieres? Pollo, costillas, rajas con queso o dulces. Que puede ser de fresa. ¿Ustedes qué me recomiendan? Claro. Te recomendamos el más tradicional de costillas. De costillas. De costillas. De costillas probemos. Ah, de costillas. Exacto. De costillas. Ajá, es puro pollo. Ajá. Así que hay que pedirlo. En lo que nos llega, pues ya usted lo va a ver rápido. Así que nos vemos ya qué es el tamal. Exacto. Bien, ahora sí ya llegó el tamalito. Mira, Nano. Este es el tamal de costillas. Tú lo pediste de costillas. Yo siento que el tamal sí lo conocen, Nano. Porque también he visto que en El Salvador comen tamales. Y es que en El Salvador hay muchos tamales que se hacen de masa. Pero los tradicionales allá son los de frijol, los de pollo, los más tradicionales y los de sal. Fíjate, Nano. Aquí también lo que se venden mucho son los dulces. Como el de fresa. Haz de cuenta que el del tamal de fresa es color rosa. Es como dulce. Es como ya un postre y sabe muy rico, la verdad. Es como postre. Y pues pruébalo, Nano. Provecho, provechito. Abre el tamalito, Nano. Abre el tamalito. Abre el tamal, Nano. Abre el tamal. Abre el tamal, Nano. Es de postillas. Mira. Pruébalo. Provecho, Nano. A ver. A ver. La prueba final. ¿Qué le falta? Dinos. Tú eres el crítico. Es el que me metí estaba rico. ¿El qué? ¿El que qué? Es el que me metí estaba rico. Ah. Quiero probarlo bien. Ok. Es grande. Dale. Algún pelo. Pelito. ¿A ver a quién se le cayó? No, güey. No es pelo. No, es del tamal. No, es del tamal. Es del tamal. La hoja de tamal. Dale, la hoja de tamal. O sea, del elote. Es eso. No es pelito. No, es del elote. Ajá. Y hace cuenta que para darle la forma, pues se usa como allá en El Salvador la hoja de tamal. Se usa una hoja que trae hojitas y trae pelitos. Hoja de elote, que ya no. Hoja de tamal. ¿Está rico? Está rico. Ok. Vale la pena. Si vale la pena. Sí, pues Paúl, hay que darle a nosotros. Hay que darle también. Hay que ayudarle. Hay que ayudarle. Porque él quiere, ahorita vamos a hacer otra cosa con él. Vayan a ver los videos de Nano. Si ya los vieron, ustedes van a saber el día. De todos modos vamos a andar con las mismas playeras. Fíjate, Paúl. Aquí es un lugar pequeño, pero así como no van de pequeño, siempre se llena. Siempre se llena. Es que, como ya les decíamos al inicio, está muy cerca del centro, está muy cerca de aquí de la zona turística y por eso se llena mucho. Aparte de que está recomendado por muchísimas personas y es rico, la verdad. Tienen el servicio rápido, te tienden bien rápido. Muy rápido. Y también, Mario, la verdad, está rico aquí. Está muy bueno. Sí, se lo recomiendo. Y pues bueno, Paúl, ya salimos de la cena mexicana. Ajá, exacto. Ya probamos de la cena mexicana. A ver, del 1 al 10, ¿cuánto le das a la comida mexicana? Nano, dinos la verdad. 3.0, dice. 9.8. Ah, 9.8 es bueno. Y pasa 10. Los otros son los salados que te llevas. Ah, exacto. Fue lo único malo. Los dos puntos malos. Pero en esta comida de la semana, estoy un mil. Exacto. Paúl, pues ya vamos a finalizar este video. Espero que le den like. Se suscriban. Activen la campanita. Y también recuerden seguir el canal de Nano. Ahí están apareciendo. Sí, vayan a seguir el canal de Nano. Y también, Mario, vayan a seguirnos a Facebook. Ahí están apareciendo. Ya queremos llegar a 10 mil. Ya mero, ya mero. Nos va a pasar en 3 mil. Ajá, exacto. Apóyennos, apóyennos. Y también, Mario, recuérdales que nos sigan en. En Instagram. Va a aparecer por aquí. Y pues, por favor. Nos vemos en el siguiente video. Esperemos que les haya gustado este video. Dejen su like. Compartan también Nano. Vayan a compartir. Pues vayan al canal de Nano. Ahí estaremos también. ¿Cuántos días? Hay unos días. Hay unos par de videos que los pueden ir a ver. Exactamente. Así que nos vemos. Bye. Bye.